Vamos el debate con la intervención de la asambleísta Virgilio Hernández. Gracias, Presidenta. Colegas asambleístas, creo que es importante que podamos establecer o tratar de mirar distintas perspectivas sobre algunos de los puntos que aquí se han planteado. En lo que el tiempo me permita voy a tratar efectivamente de expresar un punto de vista, sólo un punto de vista sobre algunos de los temas que han sido materia de cuestionamiento en este pleno. Creo que el primero es el de la constitucionalidad. Varios de los legisladores han expresado que este proyecto es inconstitucional y para ello nos han remitido al artículo 158 en que efectivamente se define, lo que son las Fuerzas Armadas y la Policía, nos han remitido al 163 que establece cuál es el rol de la policía que la Constitución asigna y creo yo que para poder realizar tal cual planteaba el compañero Rivera un análisis global, habría que también tomar en cuenta el 195 de la Constitución. ¿Qué es lo que dicen el 158 y el 163 de la Constitución? Dicen específicamente que el rol de la policía es, en primer lugar le caracterizan, es una institución estatal de carácter civil, armada, técnica, jerarquizada, disciplinada, profesional y altamente especializada. Entonces, cuando uno lee eso, pregunta, ¿este proyecto que se está presentando contradice lo que dice el 158 y el 163? Y la respuesta es, obviamente no. Segundo, creo que es importante mirar esto, ¿para qué se requiere esta policía? ¿Para qué? Y también la Constitución nos da la respuesta, nos dice que es básicamente para atender la seguridad ciudadana, para garantizar el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas. Esos son los roles que están planteados para la policía. Y efectivamente este proyecto, si algo busca, es fortalecer precisamente esos roles que están planteados de la policía. Y para ello se requiere deslindar de la policía actividades que en este momento realiza, pero que más bien lo que hacen es desviar la atención de los roles y los objetivos fundamentales que la Constitución está planteando. Y obviamente no podemos dejar de reconocer, y aquí ya lo han hecho varios colegas asambleístas, que también en la policía se vienen produciendo cambios, cambios importantes. Porque ahora lo que no se puede dejar de decir, y esto además porque no sólo tiene que ver con una política nacional, sino que a partir de los 80, cuando se vio desde la estrategia norteamericana que era más útil infiltrar las policías antes que los ejércitos, básicamente se trabajó. Y entonces no podemos dejar de reconocer, por ejemplo, que antes muchos de los operativos que se hacían, los hacía la DEA y después básicamente la policía asumía la responsabilidad de sus operativos. O también, y no podemos dejar de decirlo, que hay, que hay, o que existía, que existía una policía y algunos incluso mandos policiales corroídos por la corrupción. Eso también es importante mencionarlo. Eso se ha ido modificando. Y cada vez más vamos hacia una policía como manda la Constitución, altamente especializada. Una policía que se ha vuelto absolutamente eficaz en la lucha contra las drogas, 40 toneladas al año. De tal manera que aquellos que consideraban que la ATPDA es una concesión, creo que tienen que mirar los resultados de la lucha de antidrogas que realiza el país. Y de igual forma, podemos decir y señalar lo que se ha hecho, por ejemplo, en la UNASE. Es decir, esta especialización de la policía cada vez ha ido mejorando y cada vez también ha ido mejorando los niveles institucionales y de fortalecimiento institucional. Que todavía hay corrupción en la policía. Yo creo que es un mal con el que debemos combatir, no solo en esa institución, sino en general. Todavía creo que tenemos grandes retos en ese sentido. Y así son las percepciones de la ciudadanía. Por lo tanto, me parece que en esos roles que están planteados por la Constitución, en nada este proyecto altera o en nada este proyecto contradice. Y es más, cuando uno mira lo que señala el artículo 195 de la Constitución, dice que efectivamente se refiere a la fiscalía para que organice y dirija un sistema especializado de investigación, medicina legal y ciencias forenses. La fiscalía tiene esa responsabilidad. Pero al mismo tiempo, ese mismo artículo 195, lo que no se ha citado, dice que para eso tendrá que incluir un sistema civil y policial. Es decir, cuando redacta, cuando se redacta en el artículo 195, se está entendiendo que además de lo que puede hacer como desarrollo, como atribuciones la policía judicial, también tiene que existir un servicio civil especializado en ciencias forenses, medicina legal, criminalística. Esto es importante señalar. De tal manera que aquí no hay inconstitucionalidad alguna. Todo lo contrario, se trata de fortalecer. Y yo no quiero maximizar únicamente la seguridad. La seguridad ciudadana es un elemento más de la seguridad en general, de la que debemos disfrutar los ecuatorianos y ecuatorianas. Pero esto es importante. O sea, leamos en el contexto de manera global, artículo 158, 163, 195 de la Constitución. ¿Qué hace este proyecto? Precisamente tratar de diferenciar. Diferenciar. Una cosa es un servicio especializado de investigación, otra cosa es el servicio de protección policial. Ahora, esto precisamente lo que busca es lograr cada vez más especialización en esos campos. El servicio de protección policial hay en este momento más de 1.300 policías destinados a esa labor. Cuando eso efectivamente puede hacerse por un cuerpo que tenga específicamente esa responsabilidad. Yo creo que habría que discutir si también cabe o no las instalaciones. Me parece que hay otros temas que deberían considerarse. Pero respecto al sistema de protección policial, de protección pública, creo que sí debería pensarse un cuerpo especializado que no distraiga precisamente la labor de los policías que tienen otra responsabilidad según les asigna la propia Constitución. Ese es el primer elemento que me parece importante señalar. El segundo elemento es básicamente el tema de los grados. Aquí ya otros colegas asambleístas han planteado los inmensos beneficios que tiene esta ley en la que básicamente lo que se hace es asemejar, asemejar a lo que son los policías también. Los policías son servidores públicos, pero es absolutamente discriminatorio que siendo servidores públicos tengan obligaciones, tengan deberes, pero que no gocen de los derechos que el resto de servidores públicos que gozamos. Por eso esta ley permite y es un avance significativo en esa dirección. Y creo que por eso hay que mirar con atención el tema de los grados. Me parece que aquí hay tres razones o cuatro por lo menos que deberían pensarse. Primero el tema de la homologación con lo que ya pasa en las Fuerzas Armadas. Esto es importante porque puede señalar, si decirse efectivamente la policía tiene una capacidad de fuerza porque son ciudadanos que tienen armas y si actúan como el 30 de septiembre pueden provocar lamentables hechos. Sí, pero también podemos hacerle análisis de por qué podemos tener Fuerzas Armadas y Policía que tienen los mismos grados y sin embargo tienen distintos años de servicio ahora. Entonces resulta una situación absolutamente incoherente con lo que ya pasa en la institución militar. Segundo, aquí un objetivo y está claramente en el proyecto por si acaso haya mala intención el tema de la protección. Sí, pero también hay que ver que los estudios actuariales señalan la necesidad, la necesidad de poder incrementar efectivamente los años de servicio. ¿Y qué es lo que estamos aquí? Diferenciando. Una cosa es el personal de policía y otra cosa es la oficialidad. Aquí se ha dicho que aumentan 11 años, pero aumentan 11 años en los oficiales siempre y cuando lleguen a un Estado de general, que además representa el 0.04% de la fuerza y de lo que entiendo a generales superiores en la policía ha habido tres, tres generales superiores en la policía. Y eso tiene una razón, tiene razón sobre todo porque se requiere que la inversión que ha realizado el Estado en la formación de esa capacidad de comandancia pueda efectivamente aprovecharse al máximo. Por lo tanto, es diferente lo que pasa con los generales que de estos 11 años que aparentemente se incrementarían, 10 son de generales y lo que pasa en cambio desde policías hasta suboficial mayor. Creo que ahí la diferencia es de tres años y no, como se ha dicho aquí, de 11. Creo que este es otro elemento importante. Y además hay que decir que únicamente la ley operará luego de que asciendan al grado inmediatamente superior del que en este momento están desarrollando. Y además, como contraparte de eso, se beneficiarán de todos los derechos que ya están consagrados en la Ley de Servicios Civil y Carrera Administrativa. Creo que otra cosa importante, ya solo voy a enumerar, es que esta ley lo que hace… Tiene un minuto, asambleísta. Voy a concluir. Es establecer el mando, el mando en donde debe estar, el mando político. Y obviamente, en esta instancia de investigación civil, lo que se busca es diferenciar la organización, la dirección, y quizá en eso hay que afinar el 133 de la ley, tiene que estar en la fiscalía, pero no puede estar ahí mismo la rectoría, porque entonces se correría el riesgo de que se modifique la regulación para beneficiar precisamente las tareas de investigación y eso podría ser perjudicial para los derechos de los ciudadanos que se ven inculpados. Creo que esto es importante señalar. De tal manera que en esta ley lo que se hace es establecer el mando donde debe estar, en el poder político. Un elemento que no quiero dejar pasar muy puntualmente es lo que aquí se ha señalado respecto de las policías o guardias metropolitanas o municipales. No confundamos, no confundamos, no puede estar, porque eso tiene, como dice efectivamente la ley, en el marco de sus competencias. Por lo tanto, las policías municipales tienen que desarrollar su labor para las competencias que establece el 264 de la Constitución. Eso es importante también mencionar. Y un elemento sobre el que sí creo que hay que ver y establecer atención, compañero presidente, y con esto concluyo, es el tema de tránsito. Efectivamente la Constitución señala que el tránsito tiene que ser descentralizado, pero veamos la realidad. De esos 4 mil policías, gran parte de esos policías están en el tema tránsito. Y yo no veo, a pesar de que sea una disposición constitucional, que en el mediano plazo efectivamente los 221 municipios del país puedan asumir esta competencia. De tal manera que creo que en ese caso hay que establecer un proceso de transición mayor. Me parece que hay ahí algunas reflexiones, también algunas observaciones. Me permitiré hacer llegar a la Comisión. Gracias, señora Presidenta.